Buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes a todas y a todos los quintanarroenses que nos siguen en las redes sociales, y en especial a las y a los solidarenses, con el permiso de la mesa directiva, me permito manifestar con el máximo respeto la preocupación que nos aqueja respecto a la construcción del Tren Maya. El Tren Maya podría haber sido un gran proyecto para el sureste mexicano y para Quintana Roo, pero tal y como se ha planteado y la forma en que están actuando, sin la planeación de vida y con los estudios ambientales necesarios, hace que sea inviable y muy perjudicial para nuestro estado. Como ciudadana, como representante social y atendiendo a las manifestaciones de diversas organizaciones civiles, de comunidades ejidales, de comunidades indígenas, así como de muchos profesionales, como portavoz de muchos quintanarroenses, ante esta tribuna y con el respeto de los que me escuchan, nos oponemos a la tala masiva de árboles, a la desbastación de nuestra selva, de nuestros mangles, a la destrucción del arrecife mesoamericano y a la reserva de la biosfera del Caribe mexicano, así como al daño a la vida silvestre, cultural e histórica que ha ocasionado el fallido y destructor proyecto del tren maya. El tren maya es una obra destructora, es un proyecto improvisado y mal hecho, pues lo que hemos observado en la ejecución de esta obra es que entran a destruir, pero luego se dan cuenta de que no es el mejor rumbo y cambian y se van a destruir a otro lado. Así lo hemos presenciado como unos tantos ejemplos que tenemos y uno muy cercano a nosotros es el Centro Urbano de Playa del Carmen, en el cual después de gastarse más de 500 millones de pesos, se percataron que tenían grandes problemas en su ejecución. Problemas que me permito enlistar brevemente, como es la división urbana y social de la ciudad de Playa del Carmen, como es el incremento exponencial del costo total de la construcción por los gastos indirectos, tales como la modificación de las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad y la compra de tierras por necesidad de espacios para el derecho de vía. La afectación de importantes vías ocasionales, bloqueos totales a la circulación, además de incrementar el riesgo de accidentes por el aumento de transporte de carga y maquinaria pesada. Cuatro, el incremento hasta tres o cuatro horas en los tiempos de traslado, en un viaje sencillo entre Cancún y playa, hasta seis horas de viaje de ida y vuelta en tiempos de espera. Cinco, con grandes afectaciones a la propiedad privada y en consecuencia controversias legales a cargo de los afectados. Seis, la más dolorosa para todos, la pérdida de más de 20 mil árboles y grandes afectaciones a nuestra selva, a nuestros ríos subterráneos, a nuestros cenotes, entre otras. Ante este escenario, sin más estudios, sin escuchar a los expertos, sin hacer un trabajo coordinado, sin escuchar a los ciudadanos, de nuevo se publica el 2 de marzo de este año el nuevo trazo del Tren Maya, para evitar el paso por el centro de Playa del Carmen. Y por lo que se sabe, hasta el momento se ha desbastado Selva Virgen a lo largo de 120 kilómetros, sin que existan los permisos ambientales, a pesar de los que ya se han talado a ser más de 20 mil árboles en la primera ruta. El nuevo trazo del Tren Maya genera mayor destrucción, pues los expertos afirman que se construye sobre el mayor sistema de cuevas sumergidas del mundo, conocido como Sactum, ya que pasará por una zona de selva repleta de cavernas y cenotes, así como la fractura geológica llamada la falla de Holbox. Dicha fractura, según expertos, es un colector de agua de lluvias que no sólo alimenta, sino que es el que ha permitido la creación de los ríos subterráneos que drenan sus aguas hacia el Mar Caribe. Citando a Roberto Rojas, miembro del Círculo Espeleológico del Mayab, afirma que el pilotaje del Tren Maya, que correrá de norte a sur por encima de la red de ríos subterráneos y cenotes, cuyas aguas fluyen de oeste a este afectará zona y podría colapsar el sistema de captación de las aguas de la zona. El tramo del Tren Maya y su nuevo trazo carece de un proyecto ejecutivo, como de la mía, aunado en el que hace apenas dos semanas se publicó un decreto de utilidad pública para que el gobierno adquiera, bajo la amenaza de expropiación a los propietarios, un promedio de 530 hectáreas de tierra, de los cuales ya existen recursos legales y de los cuales tampoco existen los estudios técnicos previos ni las autorizaciones. Así las cosas, por donde se vea, el Tren Maya es el claro ejemplo de una caprichosa, carente planeación y que lejos de traer bienestar, ya genera procesos de deterioro ambiental a gran escala. Impactos ambientales y sociales, desde cambios de uso de suelo, depredación de áreas verdes, afectación a la fauna local, aumento en la movilidad, aumento de los usos de recursos naturales, problemas de abastecimiento de agua, problemas legales. Todas estas afectaciones significan la latente pérdida de nuestro destino turístico, de nuestras fuentes de ingreso y a la calidad de la vida de los quintanarroenses. En virtud de lo antes expuesto, es imperante sumarnos a las acciones ya emprendidas por las asociaciones, tales como la Asociación de Hoteles, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Profesionistas de la Contaduría, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, el Colegio de Arquitectos, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, el Sindicato Nacional de Empresarios de México, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos, la Croc, la Canaco, la CSPAC, la MEXME, Cenotes Urbanos, Grupo Gema del Mayaba C, Voces Unidas de Puerto Morelos, Mose Yax Kustal, Asociación Civil, Jaguar Wild Life Center, Siempre Unidas, Red de Formadores Socioambientales, Asociación de Prestadores de Servicios, Acuáticos de la Riviera Maya S.A.S.C., Ismatica Logo, Movilidad y Desarrollo de México, Emeritas Mendoza, AC, Pasión por Playa, Cooperativa Turística de Playa del Carmen, Cooperativa Turística del Mar del Caribe, Sindicato de Buzos del Caribe, Sentinelas del Agua, AC, Mujeres y Biodiversidad, Jóvenes por Solidaridad, La Fuerza de Minerva, AC, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC, Fundación Antonio Handebec y de la Lama, Yap Riviera Maya Sostenible, Flora y Fauna y Cultura México, AC, Producciones Espagueti, entre otras. Así como la ciudadanía que se ha manifestado al respecto para solicitar la suspensión de los trabajos del Tren Maya hasta tener los estudios previos, la valoración de los expertos, la consulta y la aprobación de la ciudadanía para la ejecución de la obra del Tren Maya. Señoras y señores, queremos que cada ciudad quintanarruense se sienta que su vida mejora. En un entorno urbano sustentable, no estamos en contra del Tren Maya y de los proyectos que generan calidad de vida para los ciudadanos, pero definitivamente estamos en contra de la improvisación, de los caprichos, de las ocurrencias que afectan nuestro patrimonio, nuestra salud, nuestro ambiente y el futuro de nuestro estado de Quintana Roo. Por lo antes expuesto, solicitamos al gobierno mexicano que detenga inmediatamente las obras del Tren Maya y se comprometa a resarcir los daños ocasionados en el tramo de la carretera de Playa del Carmen, a la vida silvestre, a la cultura histórica que ha sido afectada con este referido proyecto y respete lo que establece en la normatividad aplicable a este proyecto. Muchas gracias por escucharme. No antes de despedirme, quisiera compartir este video que me hicieron llegar mis amigos de espeleobusos y operadores turísticos. Realmente tenemos mucho que reflexionar al respecto, porque este proyecto del Tren Maya no tiene que ver con ideologías, tiene que ver con el futuro de todos nosotros. Gracias.